hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues vamos a hacer hoy una pesca con cañas grande o sea una pesca al vivo que necesita usted para pescar al vivo pues lo básico serían 34 caña si puede dos felicidades también ok pero mínimo dos cañas porque porque la picada al vivo pues siempre tiende a demorarse un poquitico más ok va a necesitar una atarraya de malla fina por supuesto si quiere su propia carnada también puede comprarla pero si se quiere ahorrar ese dinerito puede comprar su atarraya mi atarraya es un es una atarraya de 10 pies y una malla 3 octavos ok ahí está así mismo 3 octavos pues con qué objetivo que los peces más chiquitos que se viene siendo la carnada que no se escapen ok necesita un cubo un balde con la tapa esta etapa la pueden encontrar en cualquier tienda de pesca está por ejemplo yo la conseguí en walmart por creo que fueron 12 dólares 18 dólares algo así con uno o dos oxígeno en mi caso yo tengo dos y va a necesitar también un termo por esta parte en un carrito de pesca para facilitarme la cargada de todo eso o sea todo esto que está aquí va en el en el carrito para donde quiera que yo voy y así me facilita la pesca nada por el momento voy a coger carnada ok por el momento voy a coger Miren, amigos, qué manera de salir carnada aquí hoy. Pues de todo esto, pues de todo esto que es lo que agarro, pues agarro las mojarras y los ronquitos, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos, pues aquí estamos en la Bahía de Tampa una vez más y nada, estamos tirando hoy con mojarras vivas y ronquitos vivos. Miren, ahí tengo mis tres varas preparadas. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer. Como vieron, ya pude agarrar un poquito de carnada. Nada, deséeme todos a este mundo ver qué podemos agarrar. I understand. I understand. No. 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 miren amigos pues se ha desenganchado parecer me ha cogido bien por la puntita aquí de la boca pero está súper buena igual hay que soltarla recuerden que no nos podemos quedar con ello esperemos a ver si sigue picando algo más y 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 no quiere frenar amigos bueno amigos ni modo lo que era pues me lo cortó ahí el bote ni modo miren eso que clase picada no 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 super bueno no 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 por aquí tenemos un tiburón amigo y el muchacho ha sacado un saludo Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahí lo vieron y sinceramente me ha escupido el azoro en la orilla. Gracias. 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 Eso ha sido todo por hoy ya que las carnadas se me han muerto y también se me acabaron. nada. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Gracias.